Bueno, pues buenas tardes. Gracias por estar en este acto del Pleno del Consejo de la Infancia de Fuenlabrada. Daros a todos y a todas las otras una vez más la bienvenida a este acto y agradecer a las personas que nos acompañan pues que estén esta tarde en su ayuntamiento sobre todo a los familiares y la metodología es como otros años es en el sentido de hacer un pleno en este caso y que tiene pues cinco puntos y una vez que se ha dado la apertura del plenario. Vamos al segundo punto que es la lectura de la moción a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia al cargo del concejal de Juventud e Infancia Francisco Manuel Paloma González y posteriormente la votación sobre la moción que va a pasar a leer el concejal. Así que adelante Paco. Muchas gracias. Saludos a los vecinos y vecinas y sobre todo a los niños participantes. Voy a dar paso inmediatamente a la lectura de la moción que la voy a hacer por cuestiones de su extensión en una versión reducida pero que básicamente es el sentido y el propósito de la misma. El próximo 20 de noviembre se conmemora el 24º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional o jurídicamente vinculante que reconoce los derechos socioeconómicos, políticos y culturales de niños y niñas y que compromete voluntades gubernamentales y sociales para la eliminación de los obstáculos que impiden garantizar la protección y promoción de sus derechos. En España los datos de pobreza crónica, la privación material y la exclusión social de familias y menores van en aumento. Los testimonios son abundantes y las organizaciones sociales lo están denunciando reiteradamente. Se calcula que más de 2 millones de niños y niñas españolas sufren de malnutrición infantil. Según la memoria de 2012 de Cáritas, 3 millones de personas en España sufren pobreza severa. Uno de cada tres menores de 16 años está en situación de riesgo de exclusión social. Estos datos son un terrible síntoma del progresivo empobrecimiento de los hogares españoles, desde luego madrileños, con un dramático impacto en los niños y la juventud, los más vulnerables. El informe UNICEF sobre la infancia en España en 2012-2013 no deja lugar dudas sobre el impacto negativo que la crisis actual está teniendo sobre jóvenes, adolescentes y niños. Pero no deja de ser menos contundente al destacar la repercusión muy negativa que están teniendo las decisiones políticas basadas en recortes de gasto público-social, en reducciones presupuestarias destinadas a servicios sociales, educativos o de salud, debido a su correlativa incidencia a la disminución de la capacidad protectora en áreas tan sensibles para los niños y sus derechos como son los servicios sociales, las becas para libros, material escolar o las ayudas de comedor. Asimismo, el informe destaca cómo el riesgo de pobreza infantil se incrementa con medidas políticas como la subida de costes de productos básicos y servicios, el aumento de la presión fiscal, como por ejemplo el IVA, el transporte público, la factura eléctrica de calefacción o el aumento de costes de los medicamentos. El Gobierno local y la ciudad de Fuenlabrada saben que invertir en los niños y niñas es un imperativo moral y una inversión a futuro, garantía de crecimiento económico de una ciudad cohesionada y una sociedad inclusiva. Por todo ello, en este 24º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada seguiremos comprometidos en los siguientes puntos. Uno, movilizar los recursos municipales y sociales necesarios para la defensa y promoción de los derechos de los menores, manteniendo y aumentando consignaciones presupuestarias en programas sociales fundamentados en valores como la equidad, la integración y la multiculturalidad, así como la lucha contra la pobreza infantil, la exclusión social y la desigualdad de oportunidades. Segundo, denunciar los recortes indiscriminados de gasto público-social del Gobierno de la Nación y de la Comunidad de Madrid, haciendo abandono de sus responsabilidades competenciales, que tal como expresamente refieren informes como el de UNICEF para España, solo conducen a la desprotección y a una mayor vulnerabilidad de los colectivos infantil y juvenil. Tercer lugar, conocer y tener en cuenta la opinión y necesidades de adolescentes, niños y niñas de la ciudad, a través del Consejo de Participación Infantil. Cuarto lugar, celebrar la Semana de los Derechos de la Infancia y Adolescencia con un espíritu social reivindicativo, un instrumento para sensibilizar a la opinión pública y como buen modo de ayudar a construir una comunidad local cohesionada y fuerte. Muy bien, necesitaros que esta fue la noción que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada y ahora porque ya pasará a vuestra votación. Sabéis que tenéis tres formas, votar a favor, votar en contra o ascenderos. La metodología que será en el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Así que voy a pedir el voto. ¿Votos a favor de lo que ha dicho el concejal? Bueno, se aprueba por unanimidad. Creo que no se me ha pasado nadie. Lógicamente se piden votos en contra y también abstenciones, pero como he visto que si no, si no ha pasado nadie, pues se ha aprobado. El punto tercero es la muestra de los trabajos realizados durante 2013 por el Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia, a cargo de la consejera Noria. Buenas tardes a todos y todos los presentes. En representación de mis compañeros y compañeras me gustaría contaros en qué hemos trabajado durante este año. Para ello hemos preparado un vídeo donde podréis ver precisamente lo que hemos aprendido y las actividades que hemos organizado y participado. Esperemos que os guste tanto como a nosotros y nosotras. Así que, ¡acción! ¡Gracias! 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 Para ello vamos a llevar este cartel a nuestro colectivo de institutos. Os pedimos a los que nos ayudéis a darle toda la discusión posible y así mejorar el cuidado de la mente de nuestra ciudad. Primero, acompaña a mamá o papá a tirar la basura y recordadles que residuos hay que tirar en los diferentes contenidores destinados a los distintos de los hechos. Dos, no puedes tirar a los contenidores cualquier tipo de basura, ya que hay cosas que las tenéis que llevar en el punto limpio, como por ejemplo las pilas, los aerosoles, las baterías, los aparatos electrónicos. Tampoco te olvides de que el aceite de cocinar debes meterlo en un bote de cristal para poder desecharlo. Para más información podéis llamar al teléfono 510 o al departamento de recogida de residuos, 91, 149, 808, 01. Tercero, utiliza dos millas debajo de consumo y cuando salga de una habitación, acaba el uno. Cuarto, antes de abrir la nevera, piensa que vas a recoger. Ángel. Quinto, cuando no vayas a estar en casa, baja la temperatura y la calentación. Muy bien, pues ahora pasaremos al punto cuarto, que es propuesta del Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia, en torno a la cual trabajarán durante el año 2014 y que será sobre la diversidad cultural. Elia, ¿tienes la palabra? Sabías que podemos situar el origen del colchón en China y Persia. Su finalidad fue el de hacer más cómodo que el descanso. ¿Sabías que el semáforo lo inventó Crión P? No hay en hombres, para regular el tráfico de vehículos y teatones. La palabra gastronomía conviene en el griego y se refiere al tráfico de preparar la hoja comida. ¿Sabías que? El té fue descubierto en China por el emperador Xenio, al que un día por accidente, una hoja de árbol del té se le cayó en su taza de árbol de agua y viento. ¿Sabías que, aunque el intercambio de objetos como forma de pago de alimentos y posiciones de primera necesidad, procede desde muchos años, las primeras monedas fueron ampuñadas con carácter oficial en la zona de las Américas y Américas? ¿Sabías que el yogur, aunque se extendió a Europa a través de Turquía y Bulgaria, se cree que su origen está en los pueblos nómadas asiáticos que fermentaban la leche dejándola al otro sol? ¿Sabías que? La palmera datilera tiene su origen en el norte de África y oeste de Asia. Su fruto, el dátil, es muy nutritivo y constituye la base de la alimentación de estas regiones. ¿Sabías que? Se cree que la cometa se inventó en la antigua China. Tuvo diferentes usos, desde realizar señales en el campo de batalla hasta como ejercicio de meditación. ¿Sabías que? La escritura talcronáfica de origen griego se vale de signos más sencillos que los de la escritura corriente para poder descubrir tanto queso como seamos. ¿Sabías que la bellota es el fruto del roble y la encina, de origen militerráneo? Cuenta la leyenda de que Ulises usó bellotas para llamar con sus compañeros. ¿Sabías que la naranja procede del sureste de Asia? Los árabes la utilizaban para elaborar zumos, para conservar alimentos y sus flores para producir perfumes. ¿Sabías que, aunque existe evidencia de que se han practicado juegos con un palo y una bola, desde el comienzo de la civilización, cuenta una leyenda que el béisbol fue inventado en el Double Game en Nueva York? ¿Sabías que la morera fue cultivada en China, pero fueron los árabes que la trajeron a la península ibérica? Además de utilizar su fruto, sus hogas atraían a los gusanos que fabricaban la silla. ¿Sabías que la berenjena es originaria de la India, pero la introdujeron en España los musulmanes? También nos trajeron verduras como las alcachofas, la calabaza, las espinacas… ¿Sabías que el inventor de la silla fue Evil, que en Egipto pensó en una forma intermedia en restar para desoltarse del suelo? ¿Sabías que el cepillo de dientes se retoma al imperio chino? Fue un emperador por sus cerdas de cerdas en un mango de madera. ¿Sabías que la palabra alfombra es de origen asiático y la comenzaron a los pueblos nómadas para poder desplazar sus casas con comodidad? En el siglo X fueron exportados como tápices. ¿Sabías que la palabra botánica proviene del riego botane, que significa hierba? Es la ciencia que sirve a las plantas. ¿Sabías que el arroz tiene su origen en india? Es un alimento base en nuestra gastronomía y es el segundo cereal más consumido después del trigo. ¿Sabías que? La palabra zoología es de origen griego. Esta palabra comenzó a utilizar a los pueblos. En sus libros ya se fue el primero el ideal del sistema de clasificación de los animales. ¿Sabías que el rollo de la primavera tiene su origen en oriente? Este alimento se consumía en China durante la celebración del año más volumbre o fiestas de la primavera. ¿Sabías que los libros como hoy los conocemos los tenemos que agradecer a un libro? Por ejemplo, además, por su mención en el frente. ¿Sabías que el abanico tiene su origen en China, donde se utilizaba como pequeño objeto personal para refrescarse o como elemento decorativo? ¿Ya tienes otra vez la palabra? Tenemos la suerte de contar en nuestro municipio con vecinos y vecinos de nuestras diversas procedencias, lo que hace de nuestra ciudad un eterno multicultural. Nuestro objetivo a este año será convertirnos en pequeños y pequeños reporteros y reporteras conociendo los orígenes de las diferentes culturas y costumbres que conviven en Puebla Brada. Desde el Consejo de Participación solicitamos el apoyo de nuestro ayuntamiento para cumplir nuestro objetivo y poder demostrar al resto de niños y niñas la riqueza de la diversidad cultural que conforma nuestro municipio. Bueno, pues ahora pasaríamos ya al punto quinto, que es el de clausura. En este breve y sencillo acto simplemente quiero agradeceros el trabajo que habéis realizado durante este tiempo que hemos podido contemplar en el vídeo que se ha realizado. Felicitaros además que hayáis trabajado con un tema muy importante, que son temas que tienen que ver con el medio ambiente. Nos comprometemos como ayuntamiento a que el cartel que habéis planteado lo repitamos a todos los colegios de Puebla Brada en nombre del Consejo de Niños y Niñas de la Ciudad. Por lo tanto, lo repitiremos a todos los colegios de Puebla Brada para que otros niños y otras niñas sepan lo que habéis estado haciendo vosotros y vosotras y que también sirva, por ejemplo, para que entre todos trabajemos y mejeremos el medio ambiente. Y en segundo lugar, y para finalizar, felicitaros también nuevamente respecto al tema que habéis elegido de cara al 2014, que es un hecho que es sobre la diversidad cultural. Deciros que una breve fotografía de esta ciudad, como fue su crecimiento, cuando seguramente todavía vosotros y vosotras no erais ni proyecto en este caso, pero la Brada se constituyó de miles de ciudadanos y ciudadanas que vinieron de muchas partes de España. Desde Andalucía, desde Extremadura, desde Castilla-La Mancha, desde Madrid, como en mi caso y como es el caso también de muchos otros vecinos y vecinas y también de otras comunidades autónomas de España. Eso configuró un crisón cultural importante en lo que es la ciudad, pero también hay que destacar que a partir del año 1987, pero que se vio incrementado ya por el año 92-95, pues fue creciendo también los vecinos y vecinas que vinieron de otros países. Por lo tanto, una de las riquezas que tiene fue en la Brada, por ejemplo, es ese tema de diversidad cultural. Y es muy importante que durante este próximo año estéis trabajando en este tema en cuanto a un derecho universal, que es la integración ciudadana allí donde residen. Y por lo tanto, como alcalde, mi presentación y mi agradecimiento porque estoy convencido que el trabajo que vais a hacer va a ser muy importante, no solamente de cara a vosotros y vosotras mismos, sino también para el conjunto de los niños y las niñas de Fue la Brada. Y estoy convencido también que para los adultos. En este caso, Fue la Brada tiene en este momento en torno al 15% de su población, que son vecinos y vecinas que han venido de otros países a nuestra ciudad, en la mayor parte huyendo de la pobreza y huyendo de las hambrunas que se puedan producir en algún otro país, y que tenemos que todos entender que son vecinos y vecinas de Fue la Brada con los mismos derechos y con las mismas posibilidades individuales y colectivas. Por lo tanto, pues gracias por elegir este tema, que yo estoy convencido que vais a hacer un excelente trabajo que os va a permitir también conocer mejor la realidad de otras personas y que, pues dentro, estoy convencido de un año, volvamos aquí y estoy convencido que tan buen trabajo vais a realizar también como el que habéis realizado con el medio ambiente. Nada más, agradeceros nuevamente vuestro trabajo, agradecer vuestra presencia, agradecer a los familiares que nos han acompañado y nada más, como suele ser habitual, pues levantamos la sesión y ahora nos vemos a pronto de familia. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.